¿Por qué Nene Creative se acaba de comer el palo en mi cara? Lo sé, yo te limpiado por fin mandaba un clic Un tragadón de palo, ¿eh, Nene? ¿Está rico? ¿A qué sabía? Estaba rico, bro, paleta Espérate que voy a por este De recorto, de recorto, de recorto y a tomar por culo Vaya puto tóxico, ¿eh? Vaya torta le he pegado, ¿eh? Lo he enganchado bien enganchado Sí, ahora Arriba por pato Mira, es que te estoy pegando y unas putas esnipeadas, Torres Esta gracia está que toma por ganar puto pase bueno, tío Qué barbaridad, por favor Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón, tanto aquí en Youtube Como en los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo Hostia Wiggy, tu Este no es Arab viewers No, si es Arabes No, si es Arabes No, si es Arabes Bueno, primera Adobe, ahora ves Para que disfrute dos bailados O sea, esto en directo O sea, esto en directo Yo vengo reforme de Nukle League Yo vengo... Está yendo mal, tío, últimamente No entiendo por qué Mira, todos con el Fenex Todos atras... Oh no, Wiggy va con el Octane Ese es un Shiny Un Shiny Me da mal, tío Cuando juega un puto directo Con un... Más de dos personas, en serio ¡Ayuda! Ahí llego, bro Estamos bien Eres roto, top 1 Va bastante mal, eh No me voy a engañar, eh No, toma, toma Es que... Torres con el Dominus, eh Cuidado Es que han sacado tres Vicals O cuatro para el Dominus Que son la polla La verdad Te voy a hacer fake a este Me han hecho 15 entre los tres Están durísimos, eh Escúchame Qué fuerte estoy ¿Habéis visto cómo aguantan 50 Contra tres personas? Mirad Si Mira, mira Mira, mira No puedo más No puedo más No puedo más Simplemente no hicieron 50, eh A ver quién suelta la primera ratistada De época, hombre Yo creo que me ha ratistado Y había soltado yo, eh Si todo el Shiny, la verdad ¿Cómo estamos, Nathan? Uy, mierda ¿De verdad? Si, hombre Uy, no Me he motivado No, yo estoy Mechanical God, bro Si Yo hoy me marco un Psycho No, es que siempre dicen lo mismo, bro Bueno, y estoy igual Y además te lo metes en propia Es que, vamos a ver Tu puta madre, ¿no? No, no, a ver Aquí hablamos con propiedad Mira, aquí viene el Psycho Ayuda, me pegan Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Venga, Torre Nada, tuya, mira Pase Me cago en Bahía Pedrusco Pase Pedrusco No tengo bus, eh Aviso Déjame eso, nene Ya Sí, 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 tranquilo, bro Yo estoy paring ¿Arriba? 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 No, no, no He cogido en tu calado, bro Arriba Mira, arriba Toma Torres, eh Toma Tomo, tomo Toma, espera, eh Tomo, tomo Toma Ahí está ¿De un equipo? Te voy a follar Te van a follar No, es que no tenía Pues la verdad me ha aparecido después Claro Si no me hubiera tirado Hombre, a ver, también te digo No team No team Vamos a ver Yo, yo simplemente Eh Voy a decir lo que Me ha dicho por aquí David Cardenas Básicamente Eres muy bueno, Torre Ya está No tengo nada a la culpa Mira, este tío Tiene un taco de la boca Y se adiciona jugando al Rocket League No Tacos en boca Y se adiciona el Leo Porque aprieta demasiado fuerte el Joystick Imagínate Bro, en cuanto terminen mis tacos Te lo juro Cuidado Te lo juro que va a dar más pena, ¿no? Me ha quedado uno, eh Bueno, no, me ha quedado la mitad de uno Pegging ¿Para mí? Toma Es buena, eh Si Si ¡Mételo! Vamos Que codazo Que pena, tío Oye, me vas a meter ese era un puto codazo, eh Es que... Ha sido un codazo de WAD, eh Ha sido un codazo de WAD, eh Ha sido un codazo de WAD, eh Me ha pegado un lagazo, tío No cap Yo no esperaba el segundo tipo de torres, eh Ha sido un codazo de WAD, eh, también te digo Venga, tú Venga, tú Vale Cañito Me dice que me han hecho cañito, tío Cuidado que hay uno ahí Yo estoy... Arriba Yo tengo que necesitar el boost Ventele, vente fuerte Vaya mierda, bro Es que no tengo boost, bro He intentado juntar mis fuerzas, lo juro Jejeje Le has metido, bro Un boost Arriba, arriba Toma Es que... me han matado Eso, gole, cuero No, no, no No lo creo, tío, de verdad También te digo Me ha pegado un Cortez R7 El nene espectacular, eh Lo has visto tú No, 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 no Mira, qué puta mierda es esa Vaya torta A ver, bro Pero es que es una mierda de vuelo, bro Pero es que me ha tirado... Que me ha tirado para arriba, pedazo tonto Yo no he visto eso, eh No, pues entonces eres ciego No es mi culpa No es my fault Coño, yo sí que estoy ciego Me llevo al boost Que te jodan Nada Venga, salgo Mira Perfecto Open 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 Full F, que oro Toma Me cago, en vaya piedra Me cago, en vaya piedra Bro, es que fue alto pase Sí, medio Que vamos dos a dos Porque sois unos trolls, tío Eh, soy, soy A ver, puedes... Me han pegado otra vez, oye No me paran de pegar, eh Toma, toma, pasecito, eh El boom me lo roba Sí, perfecto No... Saiko, Saiko Loco, vayan a poner dos ladrasos En serio Fuera de la nene Me están besando tirones, loco Me están tocando la polla arena Acálamo a un PC, coño Joder, en serio Me pegan tirones, sí ¿Alguien la quiere? ¿O alguien se tira? Sí, arriba Yo la quiero Me gusta a mí Para el 10 Ya, ya voy Venga, te van por atrás Juegamos, rat de sueldo Para hacer fake Ahí está Entra, ¿le? Pues sí, le voy Bueno, entro Claro Te llamamos taco Rat listada histórica, eh Te llamamos taco, eh No, no, no Te has comido taco Rat listada histórica, eh Hola, hola, hola Hola, hola, hola Espérame, bro, no te preocupes No, es que No, es como si a ti te llamamos tortilla patata No está feo, eh No, chica, es un tío Ningún tipo de sentido tiene eso Te voy a arrojar, te voy a arrojar un serrano Que me está tocando la polla Otra derecha Dame un pizeloto, porfa Con tanto sponsor y tantas cosillas ¿Qué sponsor? Si, que tiene más sponsor este tío Un pelúntimo open ¡Tiene otra! ¡Pinch! ¿Otra? ¡Pinch! ¡Siii! Te voy a volver de mierda, la verdad, eh Sí, sobre todo porque no has participado tú Contigo es espectacular O sea ¿Has visto? Ha parecido que estaba enfadado pero te he dicho algo bonito No, no te lo esperabas Así que... ¡Haga, colo! Se están tirando mierda en el otro equipo, eh Es que no entiendo por qué ha dicho el 160 cuando nadie tenía 160, ¿sabes? En plan, más rayado eso Lo sé en el night, bro ¿Sí? Pues mira esto ¡Ahí ya voy! Toma, nene A la quinto Eres un hijo de la gran puta No, no Tu madre no tiene culpa de que seas tan sumamente subnormal Perdón, perdón, perdón ¿Y se ríe? ¿Y se ríe? ¿Y se ríe? Venga, tuya, bro Venga, tuya, bro ¿Y nene? ¿Dónde estás? Ayuda Menos malo Espérate, bro, que nos freestylean ¡Arriba! ¡Otra! No llego, me da muy fuerte ¡Eso! ¡Oye! ¡Te quiere quitarme! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Déjala, no! ¡Déjala, no! ¡Lo tienes que tocar! ¿Quién me ha robado ya dos goles? ¡Que tenía open, tío! ¡Oh, my God! Mi culpa no ha sido, eh Mi culpa no ha sido ¡Nene creer! ¡Nene creer! Los dos del mismo, tío A ver, a ver si somos más rápidos, ¿no? Los dos del mismo, tío Este, tío, me está filming, bro Hemos perdido ¿Qué me ha perdido de qué? Si hemos ganado Ya está, win ¡Hostia! Me voy a tirito, eh Me he embodao He vuelto Entrale Venga, bro Me cago de la puta madre, tío De verdad, de verdad De verdad, de verdad De verdad, de verdad Estoy arriba ¡Estoy en backward! ¡Qué coño que le haga! ¡Le entro para abajo! ¡Le entro para abajo! Ahí está, ahí está, bro ¿Dónde estás tú? Pillando passes, eh Pillando el turbo Espera, what a troll What a troll Me habéis quitado 47 o tres ¿Qué lo has dicho este? Espera, amigo Espera Yo creo que se acabó de aparecer A mí me me ha enrevenado Y he explotado Ah, que había explotado Claro, el nene que hace entonces No, yo he ido Has ido mal Porque alguien se ha subido al backbro Junto conmigo, eh, bro Eh, no Yo estaba antes Máquina, un saludito Venga, vamos a ganar esto, por favor, eh Don't troll me Que me ha quitado dos... Uno falla uno Y el otro me ha quitado dos opens ¿Cómo no le he dado, hola? Me están robando en serio Y fuera a cañar lo de los lagazos No tiene sentido He estado perezo, perezo, perezo No puedo meterla, no puedo meterla Me voy Aquí te quita Pero bueno, me quito, me quito Me asesino Ah, que rico, bro Pégate, pégate Ya me cae el destaco, GG Se viene el Prime Se viene el Prime Derecha, Umi, Yushimi Es que tengo a este tío que me está pegando, tío Quitate, bicho Intenta, intenta ahí Oh my god Venga, le he un peor Te va, eh Madre mía, vaya pedada re de the light Para ti derecha Derecha Derechita así, ahí No, gusto Gusto, gusto No va a aparecer No va a aparecer Te va, te va, te va Te va en bomb No tengo más, eh Izquierda Ah, vale Lo pego Está arriba, eh Está en backboard Hostia, te han reventado, ¿estas bien? Ah, la puta madre Cuidado, eh Aguantamos, aguantamos Oh, cortar de una, eh Buena Métale Arriba Eso, ahí quiero Allá voy Lo que te he hecho otra vez, bro Bajo, bajo Lo desbloqueo Bajo, ahí O sea, para, güey Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Oye, arriba Eh, eh, taque Me cago de la putaja, eh Cuidado Vamos otra vez, déjame esto, déjame esto De a uno, eh Mierda lo pilla ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que va a dar un derrame Está loco, bro Párate el chat, eh Sí, sí ¿Vuestra? Bien Está ahí ¿Nene? Va el solo, va el solo El along ¿Puedo ir a eso? ¿Aquien? Lo puedo forzar, ya está Ahí está Pidió torre Lo llevo, nos fuimos Me mataron, bro Te has apuntado, nene, eh Te ha aguantado bastante No tengo más boost Tiene otra, ¿verdad? Que lo tengo que pilla El willypollas este No tengo boost No te han mata de mi dagro, tú A ver, yo puse sin boost, de verdad Hasta luego Hasta aquí mi trabajo Me quieren asesinar en backboard Me quieren asesinar en backboard ¿Entras? Claro que sí ¿Entra? Claro que sí, bro Y además de robar boost, eh No le he pegado Te voy a robar boost Te voy a ir para atrás Estoy tranquilito, tal Hostia, me lo has matado Cuidado, lo mato Vamos por culo Uy, el otro está ¿Cuál? Perdón Perdón Creo que si chutaba será gol Pero bueno Deja, 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 deja Por eso pedí perdón Por eso pedí perdón Ahí voy, ahí voy Oh, what? El fucking shady No, Gucci, tú ya Arriba, arriba El chuto ya está, bueno No te vamos Vamos a esperar a ellos Tía, tía, tía Oh my god Un partido que no me lo he ganado hace 4 años Aquí un overtime hasta mañana, estamos Venga, bro No pasa nada, he hecho gol, ya está Ya me bumpiaron, bro Marca, marca, marca Noo Menos mal, menos mal Porque es que yo me había tirado un juego Están esperando ahí Que os tirara ahí Ah, que te os tirara esto Sí, tío Se ha echopado y no le ha dado por eso Y luego ha bumpiado el nene Que no me lo esperaba, la verdad Pero mira, mira Mira la puta ahí, Kale Está guapísima Está guapa, está guapa Pero me voy a jugar Mira esto ¿El qué? Que habéis trovado este game, eh? Stop troll Cállate, cállate Cállate Casi mil puntos, no puedo más Me refiero Estoy organizando el puto juego Como me da la gana Está guapísimo la dica, Kale Ve derecha, nene, ve derecha Yo voy izquierda Ok, pero Eh, la pongo medio ¿Va, nene? Arriba Sí, voy yo Me ves Nene, eres, la verdad Una maravillosa persona Te ha visto Una maravillosa persona No te voy a insultar De tremendos setups que te he hecho Y te has comido, eh? No, sí Arriba A ver, no te voy a mentir La viene el silly shot Ay, que fallo de guilas Arriba Toma Buen lazo Toma Esto ha sido duro Pero, ¿por qué nene siempre muere? Es que no lo entiendo De verdad Es que siempre se muere Así fallo en mi merda A ver, sí Pero que nene muera Es como Joder, así de coña En serio Lo juro Es que nene se queda mirando de update Y se queda quieto O sea, mátame ¿Sabes? No, no, no A ver Yo he ido a adelantar Mira, dije Así que a medio, la remato Bueno, me han rematado a mí Sí, definitivamente, eso es correcto Dale Opea Opea Arriba Me da gana Venga, le doy una Nene, me dio Fuerte Esa es muy buena Mira, bloqueo Venga tú De pronto De pronto De pronto De pronto De pronto Disfruta 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 El fenex de estas dicals se han sacado creo que dos Pues ahora la miraré la verdad Están bastante feillas Pero bueno En plan Están guapísimas Pero son muy Son colores que no No sé Toma Ojo Enfrente Le voy Sí, estoy Lumpie, lumpie Lo he intentado Un tiro de mierda, bro Lo he intentado Me dio, me dio Middle Me voy para atrás No estoy medio, eh O sea, no soy portero, bro No hace nada No hace nada Mátale No le he dado, me cago en Es falso Te busco a mí Esta es solo torre, ¿vale? Durante un buen rato No, no puede marcar No, 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 imposible ¿Para ti? No puedo, no puedo No puedo, no puedo No llego, no llego a pasártela Te he visto, pero... Estoy en su putísimo canto Estar obejando a todo el mundo Ahí No llego, no llego No llego Lo has intentado, eh Tenía... No, 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 tenía 10 de bus Solo la he reventado ¡Hala! ¡Lebron! ¡Hala! ¡Uy! El torre está luchando El torre está luchando El torre está luchando, pero... No paro de matar, eh Saiko, ¿ahora sí? Perfecto No pasa nada, pues ya lo hago yo Que bien, bro Venga, y ahora torre se... Saiko combinado, es eso, eh Buoncito ¿Por qué una creative se acaba de comer el palo en mi cara? No sé No sé No sé No sé Si estoy, sí Si no, pues no Hay un tragadón de palo, eh, nene ¿Está rico? ¿A qué sabía? Estaba rico, bro Paleta Anderberran Están de una academia, yo tenía ahí, bro Tú, 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 tú ¿Me di a nene? ¿Qué? Me han dado un cao Y me han matado No te va, eh Ahora sí Estoy volviendo Voy a ir... Arriba Hostia, me he petado A ver, voy a pillar esto por aquí A ver, voy a pillar esto por aquí Ay Coño ¿Cómo? ¿Cómo lo has leído? No sé ¿Arriba? Bien No llego, eh, fake Ah, que bueno Pero le da... Izquierda Graba el boost Graba el boost Voy yo Estoy izquierda después yo Ok A ti, va, a ti A mí ¿Para mí? Me he dado un cao hijo puta Creo que era buena Aquí lo del pillan más jodido de la vida Graaaandee Axel Tentis Bro, casi me pegan unos tiones Gracias por los tiones, bro Tú ya, tú ya, nene, nene ¿No esperaba eso la verdad? Ya, ya, ya Es que yo no me pruebo algo fuera para la parte la verdad Muchas gracias, guapo Aparte que mi toque ha sido de pena En plan, te he querido como echar la culpa De que mi toque no salió por medio A lo que hay Está feo, eh Gesto feo, eh Te saqué de la mitad, no pasa nada. Venga, bro. Toma. Ya llamo yo. Sigo yo y Marco. Vale, déjame nitro. Perfecto. He intentado. Pero es que ni uno de los dos, ¿no? Es que ni pa... No, ese lo ha pillado ese, eh. Ya, vale. De medio lo voy a pillar. Medio. Espérate. Grande, Aro. Cuidado. Pumpe a uno. Perdón. Ahora no sé si... Me ha atravesado, me ha atravesado. Me voy a matar. Pégale, pégale. Sí, Torres. ¡Mata a otro! ¡Ey! ¿Cómo no le va? Joder. Tengo 12, ¿vale? Ni más ni menos. Otra. Otra. Medio. Pues con todo, después de los tacos... Venga, bro. Eso sí que ha sido racistada, ¿eh? No, no. Es porque se ha comido tacos, bro. No, no, no. Eso ha sido racistada. No, no. Racistada ha sido The Shiny. Y te aparta, por favor. Mira, fake. Ojo. Ayuda. Fake, otra vez. Sí, bro. Así. Cuidado. Cuidado, mirado, mirado. ¡Ah! ¡Ah! Como lo intenta, bro. ¡Ah! Había que intentarlo. Me acaba de joder la vida, nene. ¿Nene? Arriba. Véntele, véntele OP. Venga, vaya misil no le ha dado. ¡Misil! ¡Jugao! 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 ¿Nene o Zen? Me lo has preguntado 40 veces. Claramente, nene. Wtf. Claro, bro. Torres le gana a Zen, que yo no le gane, bro. Venga, te has desprestigiado aquí en un momento, ¿eh? No, a ver. O sea, está solo. Está a Jaloni. Claro. Claro que hay gol. No hay gol. No hay gol. Vaya puto malo. Toma, toma, toma. Mira, solo por esa palabra, por eso, no van a ganar, eh. 100%. Hostia, qué malo soy. Es que me he comido el bote. Yo estoy en su puto campo, ¿vale? Derecha. Claro. ¡Jugao! ¡Jugao! Un guantazo. Un fuego. Venga, tira para dos, se va. Yo le llevo con zero aquí. Esto. Toma. Es que te he visto ahí, digo, que voy a hacer fake, pero no. ¿Viene? ¿Viene? Si hay co. Uh, justo atrás. ¿Viene si hay co, bro? Ya. ¿Media? Allá va. A ver, a ver qué lía. Allá va a meter misil. Ahí está. ¿Nene, me ves? Me ves, nene. Me han matado, tengo un salto. Esnipeadme. Joder, qué mierda. Venga, ya voy, ya voy, bro. A mí sí que me va a meter una y ni pegado aún. Me mata un cañonazo. Espérate que me voy a por este. De recorto, de recorto, de recorto y a tomar por culo. Vaya puto tóxico, eh. Buenas que a suya. Vaya torta de pegado, eh. Lo he enganchado, bien enganchado. No, señores, ya sabéis. Torres 832 barro baja. Saludos. Si. Estoy. Está en directo Torres también. Últimamente. Mira, mira. Ahí está la de los knights. Bien, victoria. Esta que tiene un tal Hansel R16 que dice que no sé qué de la de esta que usa, la herramienta esta rara, que la han baneado. En plan, como la habrán detectado como bot, imagino, o algo así. A mí me pasó. Que me... Que hable por mi chat y que me salga el día entero. Que no puede. Pero esta tiene que poder hablar. Está van, ha dicho. Está van. Vico, ¿lo puedes mirar? Está van. Cancel R16. Ahora. Ahora no miraré yo. Grande, Aarón. Pero por qué tu mods viene, nene, a mi puto canal a darme por culo. Ah, hola. ¿Qué moderador te está dando por culo? Ah, Snyder, que literalmente lo voy a reportar ahora mismo. Yo te pego. Nenezan aquí, claro. Nenezan se cree muy chulo, ¿no? Claro. Que ahora no tienes modos de Nenezan. Que te puedo banear. Me cago en la puta. Nene está muteado, creo. Ya. He vuelto, bro. Estaba en una llamada. Me he calentado, me he calentado. No tengo equipo. Es que no tengo equipo. Es una barbaridad, esto. Porque no tengo equipo de qué. Yo ahí me tengo que tirar para forzarles. De esfuerzo, tal. Otro viene y me ayuda. Pero claro. No sé por qué me sale mi D de Epic. Pero bueno. Sí, la verdad es que es un D de Epic raro. No time. No time. Aprender a jugar, no es mi problema. Pero si he hecho un pase midimetrico y sabes que me he tenido a dos. Tal vez comíte a la otra. No, no. Lo mío ha sido el esfuerzo. El tío va para abajo, medio, arriba. La otra. ¡Ay! No bajo él. Demasiado para arriba, la verdad. Estamos muriendo, nada nuevo. Seguimos jugando. A la máquina. No llego, eh. La dejo. Está bien, bro. No hay acá. Bro, bro. Te quedo en desfolleada. Te quedo en desfolleada. No, 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 que os puse a pie también. Pues ahora lo miraré yo. Claro, te quedo en desfolleada por los mismos que han hecho. Claro que no. Sí. Sí, sí. Te quedo en desfolleado por lo mismo. Sí, Widows. Más o menos, sí. ¿Qué hay que hacer para que me agreguen rocket? Pero nada, porque no averg 350. ¿Qué � quello? Me la meto, bro. Claro, me la vas a meter tú. Míralo. Aprende de mí, anda. Forzada histórica. Psycho. Buen toque, eh. Arriba, arriba, arriba. ¡Hostias! Biz corre de espectáculo. Coño, he hecho mis click. Era Psycho y he hecho mis click, tío. Era Psycho y he hecho mis click, tío. Estáis muy quesaditos con los Psycho. Claro que sí, que da mucha pip, bro. Pero a mí no me dan punto, eh. No Psycho. Bueno, a ver. Ahora sí tengo un gusto. Sí, ahora. Arriba, por favor. Mira, es que te estoy pegando y unas putas esnipeadas, Torres. Esa gracia está que te me aportan al puto pase bueno, tío. Qué barbaridad, por favor. Se nota que estoy echándolo un poco más de horas, eh. Si vosotros confíais en mí, con los putos pases, yo marco todo, tranquilo. De verdad. No puedo más, tío. No puedo más. Son caras o no, decals, ¿sabes? Valen 300 a una. Ve derecha, ve derecha, ve derecha. 300 cada una y el pack con todas, 1500. O sea que... Renta porque todas las decals son como 2000 créditos o 2100 o algo así. ¡Meterla, por favor! ¡Qué bien chupes! Y el pack son 1500. A ver, renta. Métela tú. Aunque hay dos decals que están para el dingo. Que dimito a mí porque coño han metido decals para el dingo. Pero bueno. Qué espectáculo de coche el dingo. Sí. Ya gano. Me he dado fatal, tú. Sácame. ¿Tupi? Esa es como de... Creo que iba a gol delante, digo, pero bueno. Eh, no lo sé. O iba de arguero. No, no iba de gol, bro. Hemos recreado el mismo gol. Parece que hay una gratis. ¿Cuál es gratis? Yo pago por todas, ¿eh? ¿No me han robado o qué? Ah, no, vale. Las gratis. Ah, la de los... Sí, es verdad. Hay desafíos. No, las gratis son una mierda. Pero mira la historia. Me mata, tío. Me cago en... Deja, deja. Buenas. De coña. De puta coña. No lo puede matar. Salta, salta. Venga, el blue lightning. Es que escúchame, me ha hecho todo fake el otro. He visto volar y digo... O sea, me ha dado backflip, bro. Eh, chaval. Vale, vale. No, 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 no. No me lo creo. Vale, vel. Estamos bien. Pero si lo mandas medio es un golazo. Toma, bro. Nos han matao. Me cago en tu puta madre. Perdón. ¿Eso se lo has dicho a Nene o a quién? No, a blue lightning. Ah, pase, pase, Diego. Pobre tío, ¿no? Pido, pido perdón. Me has hecho todo fake, tú. Eh... Me he... Me he sobresaltado. Mírales, mírales. Blue lightning lo busca. Blue lightning lo busca, eh. Este boost es mío. Lo busca y me va a encontrar al final. Cuidado. Me han metido pepa ahí y me ha parecido feo, eh. Sí. Lo van a pillar tú. Eso sí que ha estado feo. Ayuda. Estoy cero. Ayuda que estoy cero. Voy, 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 voy. Quita. Qué bien. No llego a esa, tú. Enfrente. Me cae un badeón. Ayuda. Está bien, está bien. Tranquilo. Estoy llegando. Estoy aquí, estoy aquí. Ayuda, ayuda, ayuda. No me toco de huevos. Bien, claro, pero ayuda hasta cierto punto, claro. Hombre, claro. No soy adivino. No soy adivino. No me ha gol, no me ha gol. Tengo bien. Menos mal. Arriba. No, no, no. Dale otra rápida, rápida. Ayuda. Es que me he... Me he driftiado. Open, 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 open. El gol, ¿no? El gol que has fallado. Sí, sí. Pero es que te he visto... Te he visto rarete. Oye, vaya carro a nene creatives, eh. Pa vida, chaval. Sí, pero es que pa vida, eh. Sin palabras, yo broma nene. Te queremos, bro. Juega derecha. Eh, fuera coño, me tenéis que ayudar porque no tengo ni puta idea que hice con los anuncios que ahora parece hay como demasiado. Ah, no me ha dado reset. Ni idea. Oye, yo me acuerdo que la última vez que jugamos me dijiste, te tengo que decir algo por privado. No sé qué. Sí, sí. Y no me dijiste absolutamente nada. Eh, ya. Se me ha olvidado. Y mira que es importante, eh. Sí, me dio. Este hijo de puta, bro. Soy un puto tanque. Ahora te digo. Hay más que decir enviado. Ah, dinero. ¿Dinero? ¿Dinero? Sí, dinero. Me encanta el dinero. ¿Cuánto ha llegado? Ahí se nota, bro. Eh... Un poquito. Un poquito, sí. Eso debe ser un poquito, eh, nuevamente. Claro. Sí. Es tan peor decirlo, ¿no? En plan. Está bien, está bien. A ver, es un premio. Es un premio y es público, pero... Me encanta el dinero. ¿A que no me gusta el dinero? No me gusta el chico. A mí no me gusta, bro. Pues dame lo. No, es que no. Tú vas a estar enterrado, eh. Tú eres el que me enteraste. Qué mal, eh. Estoy harto del puto dinero, bro. Estoy harto. No te preocupes. Mira, cuatro mil setenta super, ¿vale? Ryzen 7, siete mil ochocientos... ¿X? 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 Sí.